Estoy haciendo ejercicio para ponerme fuerte y que las mujeres se honoren de mí. Tú verás cuando yo me ponga así de fuerte, como un ekeplazo. ¡Ale, oye! ¡Pero, espérate! ¡Vámonos aquí, lo que tengo dos días que no lo he visto! ¿De qué le damos? ¿Qué te lo dijo que no fue de ahí? No lo hemos visto. Vamos a ver si lo encontramos allí. Me estoy poniendo más fuerte. Estoy levantando más fuerza que la fuerza mía. Tú verás cuando yo me ponga como, 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 como. Yo ni sé, pero estoy más fuerte que casi, casi. ¡Date rápido, parecía con la caballeta que me compré! ¡Ale, caballo! ¡Uno! ¡Nos! ¡Tres! ¡Hico, cuatro! ¡Y, y, 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 y tres! ¡Y, y dos! ¡Y, y, y, y! Yo estoy más fuerte. Ahora me voy a poner a correr. El día del primer Marquillio ya corriendo Vamos a ver lo que está haciendo Mi pierna está ejercitándose Ejercitada Casi casi estoy más fuerte que nunca Marquillio Dime amiguita ¿Qué estás haciendo? Amiguita, aquí haciendo ejercicio Para ponerme más fuerte que el rol El día de ese ejercicio para después vamos a jugar No, no amiguito Yo no puedo dejar mis ejercicios para otro día Jugamos ahora Te voy a decir qué pasa si viene a jugar con nosotros Y dale amiguito ¿Y para dónde es que vamos a jugar? Vamos para allí que vamos a hacer un juego macanito Está bien, vámonos Gracias papá Dios mío Me voy a ganar cinco pesos Amiguito espérenme El día de mirar un juego Parece que no tiene dueño Yo me lo hago ayer Me lo hago ayer ¿Qué? Marquillio, yo me voy a jugar Marquillio Vamos a quedar para allá Vamos a irme allí y me voy a irme Espérate, yo me voy a dar mis huevos Porque mi amiguito después dice que era de él Amiguito ¿Y a qué es lo que usted espera? Oh, a ti Estoy esperando para jugar Yo sé Era verlo que usted le decía Pero ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar la patosa Y yo no me quedo No, para estar en el empate Estos vistos juntos Vamos a jugar El que haga más pechada Ganó Y al final hay un premio ganador El día de hoy El día de hoy El día de hoy Empiezo yo Después yo Y después yo Porque soy el más El más El más El más ganador Mejor de estar liándose Que cuando yo le gane No van a llegar a llorar ¿Oyeron? Después de marquillio ¿Cuál es el premio final? Oh amiguito El premio final Es este huevo Que yo me encontré En el camino caminario Si yo me gane Ese huevo de gallina Me lo va a comer Con un platanito Y yo son cochados Y yo voy a dejar Que nací en los pollitos Para criarlos Y tener más huevo de gallina Pero eso es una pieza Da bien cuenta Ojalá este supo con Ya está así Uno Dos Tres ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú me dijiste Puedes No supo es tu reto Ah, cariño Pues cuente entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Le voy a dejar Para darle chance Ustedes Dejame ver Que yo le voy a ganar Porque yo soy ganador De la Olimpiada Moniquitana No, pero Apérense Que me voy a hacer Algo primero ¿Y qué es lo que tú estás Fijando, marquillio? Yo A visitarme Primero Ustedes no saben De eso No ¡Ajá, se mamó! ¡Yo me gané, yo! Me voy a comer Mi huevo Con el platanito ¿Tú sabes Por qué tú ganaste? Yo gané Porque yo soy el mejor Mentira, mentirosa Tú ganaste Porque yo Te dejé ganar Adiós Yo me siento El buen reuniador Del mundo entero En este día Fui yo A la farmacia Poner una recaiga Y la muchacha Me pidió el número Y yo le dije Un equivocado Ella creía Que yo era un palomo Ella creía mi número Y yo no se lo di No Yo está como Loca Pero espérate Pero yo soy Magromeado Y le voy a hacer Un agromeo A mi abuela ¡Tú verás! ¡Abuela! Dígame, Marquilio Abuela, ¿de cuál salida? ¿Usted tiene hambre? Ay, sí, mi hijo Yo tengo una hambre No he comido nada ¡Ay! Ah, pues si usted tiene hambre Con mal hambre ¡Adiós! Este condenado Nomás relajando A uno Por poquete me agarra Ya llevo como dos gromas A gromear Yo soy el mejor gromeador Ya, si esta goma Siempre me está botando La herida ¿Qué es lo que tiene? Ey, ya Mira a un señor allí Toda era la groma Que le voy a gromear Hola, señor Hola, niña ¿Cómo usted se llama? Oh, niño Yo me llamo Brian Vasquez Ah, pues nos vemos después No te mandes No, pa' que tú veas Ey, piensa que me va a agarrar Pero, espérate ¿Por qué yo estoy corriendo? Si ese hombre Y me está cayendo atrás Ey, diálogo Amiguito mío Allá Te vas a ver Hola, amiguito Hola, amiguito Marquillo ¿Y qué te está haciendo ahí, amiguito? Marquillo Llenando esta funda de aire Amiguito, pero se te está Escapando el aire Mira, allá ¿Dónde vas? Díálogo, amiguito Por tu jugo No, pues mi culpa No, pero una pregunta preguntosa ¿A qué te la tienes miedo? Ay, yo ahora tengo miedo A la cucaracha Amiguito, mira una cucaracha Ay, amiguito Mírala, amiguito Mírala, amiguito Mírala, amiguito Ay, ayúdame Y que miedo a la cucaracha Mírala, amiguito Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Pero mira un mocotoncha Ya, ya verás Lo que le voy a hacer Hola, mocotoncha Hola, niña Quiero un concho Pero claro Que yo quiero un concho Ah, pues dígame ¿Por dónde lo llevo? Ay, ¿cuál que te me llevo de aquí? De aquí a la hospita Ah, pues todos los viajes son a bien Ah, pues yo te voy a dar 50 Adiós Que buena broma Le gromé De pagar el mocotonchi No me monté Dígame, Maikilio Se quedó ahí, para Obvio Ella creó mi número Yo no se lo dije Yo está como loca Eso no me lo esperaba ¿Qué? Espérame aquí Abra, me lo he hecho Abra, me lo he hecho Abra, me lo he hecho Abra 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 Gracias.